¡Suscríbete al canal! Solo deciros que en este vídeo de skins, bueno, en el directo voy a soltear hoy un montón de gemas, mañana la play y todo eso si estáis suscritos, lo de siempre, ¿vale? Tengo que deciros que para este vídeo lo he grabado en directo el otro día con la gente del chat de Twitch, con lo cual en este vídeo voy a poner mi nota más la de la gente del chat. Si os gusta, pues lo haré más a menudo esto y ya está. Lo único que deciros es que los cabronazos pues me estuvieron troleando y me estuvieron regalando subs en el momento en el que yo estaba grabando los clips para el vídeo. Con lo cual hay veces que suena la alerta y alguna música y tal, ¿vale? Así que ya os aviso, vamos con las skins. Y empezamos con la skin de Crimson Kraken de Poseidón, que es de Battle Pass, seguramente la primera que os den, una skin que de diseño está muy, 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 muy chula. Son todas de diseño infernal y la verdad que este Battle Pass por 600 gemitos entra muy fresquito. Vamos a empezar, básicos, muy chulos. Es raro ver un pose de juegos, sí, pero honestamente mola, mola. Mira, del 1 que mola también bastante, raro porque yo me lo esperaba con la temática de... ¡Buen regalo de sub, Danilo! Muchas gracias, estamos grabando en directo en Twitch, ¿vale? Y la gente me puede trolear con los subs. Vale, a ver aquí. El 2, el 2 es un poquito lo más meh. De acuerdo, pero bueno, no está mal, no está mal. Mira la piscina, qué chula. No está piscinita, qué chula parece, vamos, como si estás veraneando en Murcia. Mirad qué chulo y mirad el Kraken, atento. Casi lo clavan, la suben el cabún. Puta banda de trolls. Vale, voy a intentar dar la vuelta. Voy a intentar dar la vuelta, ¿de acuerdo? Para ver si veis la máscara, que es como la del general Grievous de Star Wars. Bueno, está bastante chula. Voice Pack, por favor, que no se suscriba a nadie ahora. Vale. La gente en el chat de Twitch ha votado, ha votado y ha votado un tier Vulcan. Me cago por... Muchas gracias por el Prime, tío. Y ha votado un tier Vulcan. Y la votación de Ferre para esta skin es... Pues otro tier Vulcan bajito, me parece bastante bien. Otro que se suscribe, chavales. Todos estos sonidos son dineros... Son sonidos de felicidad. ¿Rompen la estética del vídeo? Desde luego. Pero sonidos de felicidad. Un tier Vulcan para esta skin. Siguiente. Y continuamos con la skin de Miss Misery de Nike. Que parece una afrodita. Seguramente os confundáis, ¿vale? Que estéticamente, pues, no está mal. Tiene un poco cara de lerda, ¿vale? Pero... Pero bueno, no está mal. Estéticamente está chula, ¿vale? El problema de esta skin es que creo que le falta potencia. Mirad. El 1. El 1 está decente, la verdad. Está bien. El 2. No está mal. 3 por aquí. ¿Vale? Y quiero que le falta potencia en la ulti. Mirad. ¡Pum! Vale, gente de YouTube. Lo que acaba de suceder es que acaban de regalar subs. Estoy grabando esto en directo y no puedo quitar la alerta. Y estos cabrones me están troleando. Pero han entrado buenos dineros. Voicepack. You should work for me. Impressive. You owe my family a lot of money. I'm the head honcho. Vale. La gente del chat de Twitch ha votado tierniz por esta skin. Pasable, pero sin más. Y yo la voy a valorar, pues, también con tierniz. De momento vamos de acuerdo. La verdad, creo que es una skin... No de... 5 y medio... Sin más. Vale. Es de Battle Pass, eso sí. Y seguimos con la skin de Devil Punk de Daji. Que estéticamente es una pasada. Pero es un recolor de una que ya tiene. Aún así, honestamente, es muy waifu. No la voy a valorar con nota aquí. Pero la verdad que los colores que la han escogido... Tremendos. O sea, para ser un recolor... De hecho, diría que es de los mejores recolores que recuerdo de una skin. Muy chula. Y seguimos con la skin de Angel of Death de Thanatos. Que es la que te dan al completar todo el Battle Pass. Que estéticamente es una pasada. Y además, no es muy grande. Con lo cual es jugable. Y con Thanatos siempre es un problema. La verdad que esta es jugable. Mirad estos básicos chulos, chulos, chulos. Gracias por el Kaboom. Otra sub más para el bote. Y mirad este uno. Muy chulo, la verdad. Muy, 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 muy guapa esta skin. Ojito, es un Battle Pass de 600 gemas, eh, chavales. Que esto es... Que yo ya... Más 200 que te devuelven. Yo es que ya la pagaba solo por esta skin. Honestamente, esta skin para mí ya vale 400 gemas. Así que imaginas que os dan más. Guadañazo que es increíble, ¿vale? O sea, tiene un efecto guapísimo. Y mirad el girito que da con la ulti. Mirad. Ahí, mirad. Mola un huevo. Que hay ahí... Placa. Tremendo. VoicePack. Vamos allá, chicos. Vale, mi chat la ha valorado con un Thierimir. Y estoy bastante de acuerdo. De momento, es que, ¿qué queréis que os diga? Tendremos gustos similares. Pero para mí, Thierimir, muy chula. Ya solo por esta, yo compraría el Battle Pass. Ya sabéis. Link de creador de contenido abajo en la descripción. Y seguimos con la skin de Honorable Hero de Rama. Que me han chivado por el chat. Que es parecida a... Que tiene los mismos efectos que una angelical. Mirad la cara de mierda que tiene. O sea, la cara de esta skin es un maldito meme. O sea, ¿qué mierda de cara es esa, tío? O sea, de verdad. O sea, parece que se ha caído al suelo. La ha pasado una apisonadora por encima. Y le han cagado un zurullo en la cara. O sea, es terrible. Y los brazos, ¿hola? Pero este señor no se le ha puesto la ropa, tío. Pero ¿y este brazaco, tío? Pero si parece que se los han metido con Clembuterol, tío. Bueno, en fin. Vale. A ver. Ya veis que muy valorada no va a estar. Pero mirad los básicos. Que son los mismos que la skin esta de sagrado. Al parecer, ¿vale? Una que fue de odisea, me parece. No es tan mal. Tampoco una locura, pero no es tan mal, ¿vale? Vale. Ahí tal. El tres. Y la última. Y esa para que se vea bien. Bueno. Defectos no está tan mal, pero son repetitivos. Repetitivos, perdón. Y voice pack. Vale. Mi chat la ha valorado con un tier Loki. Es decir, un suspenso como una catedral. Yo le sé. Querían votarle tier Chuck. A mí yo creo que tier Chuck tampoco. Pero sí que la considero un tier Loki también por el suspenso. Primero. No me creo que alguien que se dedique al diseño dé por esto válido. O sea, que esto le parece una cara válido. Si parece el meme del cupido mafioso, tío. Parece que tiene la misma cara. Parece el hermano mayor. ¿Vale? Y después. Los efectos son repetidos. Dotaskin. Pues, ¿qué queréis que os diga? Pues, bueno. Para empezar un evento como el Darmic este de no sé qué. La Darmic era, pues, me parece un poquito ñe. Y seguimos con la skin de Karitis de Prototype 2.0. Que es la skin hermana de Stila. Que tiene una parecida que es mi skin favorita de Stila. Y le han hecho una Karitis que está tremendo. Si bien os tengo que decir que la cara me hace un poquito de toque. Me hace un poquito de toque. La veo demasiado cartoon. Pero bueno, que la skin está guapísima. Mirad los básicos que son fácilmente mis favoritos del juego. Mirad qué chulos están los básicos. ¡Por favor! Ya sabéis que a ver Cyberpunk, pues, me gusta. Mirad el 1. Está muy chulo. El 2 aquí con los numericos. Mirad. Muy guapo. El 3. Mirad qué guapo está el 3, tío. Y ahí la succión. Perfecto. Y la ulti. Que ya veis el vicejo este. Mirad. ¡Vaca! No tiene especial. Y voice pack. You have some fine specs. Pretty cool. You aren't afraid, are you? And for W and I are kind of the best. Vale. Mi chat de Twitch la ha valorado con un tier Vulcan. Yo la voy a valorar. Por primera vez hiciero con ellos. La voy a valorar con un tier Ymir bajo. Me parece una skin, aunque sea. Por... Por... Eh... Hacer esa referencia a una de mis skins favoritas de Estila. La voy a valorar muy bien. Y me encantan los básicos. ¡Apum! Me encanta el diseño. Y me encanta que Agusito siga regalando subs. Así que... Yo, para mí, Quirimir. Y seguimos con la skin de Bone Grave de Kukulkan. Que está chulísima. Ya os he visto tanto de diseño. Rollos y Dark Souls mezclado con Final Fantasy. Muy chula. Y mirad los básicos, que son calaveras. No se va a ver bien. Pero son calaveras. Y van como ondulándose. ¿Veis que van de arriba a abajo? Mola un montón. Mirad el 1. Que es una calavera, pero más propulsada. ¿Veis? Vale. El 2. Aquí la niebla, que se vuelve transparente. Muy chulo. Mirad el tornado, que mola un montón. Cómo se va creando. Y luego... Tremendo tornado. Con el efecto este de por aquí. De las llamitas. Increíble, la verdad. O sea, muy, muy, muy guapo. Y mirad la ulti. Mirad la ulti. El bicho ese espectral. Guapísimo. Guapísima. Mirad el... Bueno, escuchemos el voice pack. Vale. Mi chat. La valoración del chat fue Thierry Mir. De 8 a 9. Y creo que estoy de acuerdo con ellos. Creo que esto es un Thierry Mir. Si el anterior fue Thierry Mir, creo que esto es mejor. Así que mirad. Dos skins ya en el mismo evento. Que son Thierry Mir, para mí, ya compensan su compra. Si jugáis con Kukulkan o Karin. Honestamente, esto está muy guapo. Y vamos con la skin de Kroaki Loki. Que es una skin muy rollo Biomutant. El juego este que salió que fue un desastre. Está muy chulo a nivel de diseño, la verdad. Gracias por el Nia. Eso es que cuando se escribe alguien es terrorífico. Magnelk. Creo que te llamas. Muchas gracias. Vale. Y aquí la tenéis, chavales. Mirad, básicos. Está bien. El Invi. Con la estelita esta. Bien. El 2, que es lo más vistoso. Que bueno. No está mal. Sin ser una locura, no está mal. El 3. Que está ahí con la yerbecita. Y la ulti. Vale. Bueno, no está mal. Es una skin decente. El boyspa mola un montón. Escuchad. Vale. Mi chat la ha valorado con un tier vulcan. Y vuelvo a estar de acuerdo con ellos. La verdad que todos tenemos gustos similares. Me alegra saber que mi gusto no es diferente al de la gente en general. ¿Vale? Y sí, yo creo que es un tier vulcan. Está muy chula. Y sin más. Una tier muy sólida de notable de 7 a 8. Y seguimos con la skin de Hot Digity. De Odin. Que es otro de los recuerdos más que pienso borrar de mi memoria. A lo largo de mi vida. Mirad esto. ¿En qué momento hemos acabado así? Mirad el especial. Atentos. No sé qué decir. O sea, no sé qué decir. Gracias por el sub, Dumed Gui. No. No. No sé. No. O sea. Yo creo que... Y esto es una parrilla. Y... Y tiene voice pack. Creo que es lo más terrible que he visto en mi vida. Mi chat la ha valorado con... ¡Un tier llanos! ¿Habéis botado un tier...? ¡Anda a la mierda, hombre! ¡Aun tier llanos! ¡Anda toma por culo! ¡Ya me voy! ¡Ya, hombre! ¡Ya, un tier llanos! Y la siguiente skin es Space Scoundrel de Danza Burou. Que es un Gremlin que mola un montón. Por aquí me dicen que se parece a una del Paladins. Pero bueno, la skin está guapísima. Si bien os digo una cosa. Bueno, os la digo después. Primero, los básicos. Muy chulos, ¿eh? Y los sonidos, ¿eh? Escuchad los sonidos de esta skin. Muy guapa. Mirad el 1. Las bombitas. Ahí las tenéis. Mirad la... La monedita también. Muy chula, sinceramente, esta skin. Esto es un barril. Muy guapo también. Mirad el 3. Que es como el suelo de un planeta alienígena. Te transformas en una hojita. Pues eso. De una planta que lo típico parece de Avatar. ¿Vale? Y la última lo un montón. Mirad. Me subo encima. Mirad. Es una nave espacial. Que parece la del Kingdom Hearts. ¿Vale? Parece la del Kingdom Hearts. Aquella nave Gumi. Me parece que se llamaba. Y a ver, el voice pack. Bueno, escuchemos el voice pack. Mejor dicho. ¿Vale? Mi chat la ha valorado con un tier Vulcan. Yo creo que ando entre el tier Vulcan y el tier Ymir bajo. Para no estar votando siempre lo mismo que mi chat. Le voy a poner un tier Ymir bajito. El más bajo de los tres que he votado. Pero me parece una skin muy guapa. Ahora bien. ¿Os la recomiendo comprar? No. ¿Por qué? Porque esta skin se da con el Season Pass. Las que vale 40 euros. 40 dólares. Y es una sablada que te cagas. Donde te dan mil gemas. Te dan esta skin. Y te dan todos los dioses nuevos. Que sigan saliendo. Alguna cosita más te dan. Pero es poca cosa. Y todos los dioses nuevos de este año. Con un recolor especial de cada uno. Honestamente. 40 euros. Si os sobra el dinero. ¿Queréis apoyar el juego? Que es para lo que es ese pack. Pues sí. Pero si lo que queréis es ahorrar dinero y tal. Teniendo opciones como el Battle Pass. O el evento del Darmic este. Yo no iría por esto. Porque es carísimo. Pero bueno. Hacen lo que queráis. Y seguimos con la skin de Corroded Colossus Atlas. Que es una skin de cofre. Por cierto. La Dodín de antes también era de cofre. ¡Se regala un cabum! Muchas gracias. Y es una skin que a nivel de diseño me gusta mucho. Me recuerda a los Celestiales de Marvel. Y le da ese aspecto de Titán. Que a mí la skin por defecto de atrás no me gusta. Y la verdad que muy chula. Mirad los básicos. Vale. Muy guay. Mirad el 1 que está guapísimo. Ahí lo tenéis. ¡Bum! ¡Bum! Combinado con el 2. Muy chulo la verdad. El propio 2. Mirad. Muy guapa. A mí honestamente me gusta. La verdad. Vamos a pillar a alguien y tirarlo. Bastante chula. El 3. Ya lo veis ahí. Guapo. Y la ulti es una pasada. Mirad. Mirad la ulti que está increíble, tío. Y el rayazo ahí es que me recuerda a los Celestiales de Marvel. A ver. Voy. Mi chat la ha valorado con un Tier Vulcan. Y en esta ocasión vuelvo a estar de acuerdo con ellos. No es por hacer res la pelota. Pero me parece una skin de Tier Vulcan. Porque un Tier Discordia me parece poco. Para lo guapa que está. Y un Tier Ymir me parece mucho. Así que una cosita. Un Tier Vulcan medio. Y creo que está guay. Y acabamos con la skin de Grape Golem de Gep. Que os la dan cuando ganéis 75 rankers. Me parece que son de algún modo de juego. Y es básicamente un Gep. Con una skin con una tumba. Que a nivel de diseño está guay. Pero bueno. Tiene mucha. Es gratis. Y bueno. Hay que valorarla por lo que es. ¿Vale? Básicos. Bueno. Para los básicos que vais a dar con un Gep. Mirad la piedra. Que es simplemente un Gep haciéndose bola. Pero se ve la tumba. Bueno. No está mal. Vale. El 2 sí que cambia un poquito. Hay más piedras. Y también aparecen algunos huesos. Si os fijáis. Por aquí. Calaveras y tal. No está mal. El escudo. Que son unas tumbitas. Bien. Sin más. Y la ulti. Bueno. Bien. De centilla. Vale. De centilla. Como os digo. Es gratis. Voy a estar. Vale. Mi chat de Twitch. Creo que acertadamente. La he valorado por un tierniz. Es una skin que es gratis. No le podemos pedir tampoco que sea una locura. Vale. Aunque bueno. Ganar 75 ranques tiene su costo humano. Pero bueno. Ahí está. La tenéis. Y yo opino como ellos. Un tierniz. Y. Sólida. Pero bueno. Sin irse de madre. Y hasta aquí ha llegado el vídeo gente. Espero que os haya gustado. Decirme cuál es vuestra skin favorita del parche. En comentarios. Y veniros a verme jugar la Creators Cup. A ver si clasificamos para la final. Para poder jugar contra el equipo de Warchi. Y nada más. Veníos. Suscribíos con un prank. Hombre. Disfrutemos de las semis. Que son Tortarus Titans. Contra Solar, Scarabs y Leviathan. Contra Camelot. Increíbles partidazos. Y mañana es la final. Y hoy voy a sortear un montón de gemas. Y mañana todavía más gemas. Y una play si estás suscrito. Así que. No te lo puedes perder.